hola a todo el mundo estamos en un nuevo vídeo estamos otra vez con un prologue ya sabéis que se vienen un montón de prologues ahora pues iré probando juegos estos días e iré grabando los vídeos hoy tenemos chinese frontiers chinis no sé cómo se pronuncia en inglés chinese frontier prologue que de qué va pues de construcciones chinas aquí con la gran muralla y cosas así por lo que se ven las imágenes es todo lo que se he dicho uy cosa de construcción y tal me gusta vamos a probarlo así que partida nueva porque además está nuestro idioma veamos de qué va la cosita vemos por aquí abajo chau ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Vale, la muralla La estación montañas a la muralla Bueno, ya nos irán diciendo Sí, el compás para iniciar Misiones, que digo yo que es el compás de ahí abajo Pulsa ahí para inventario M para mapa, espérate Que me falta ver cosas, inventario Tenemos un inventario también Odre, mazo, producción, vale Mapa hemos dicho en la M Y el resto no lo he visto No sé, voy por aquí arriba Aunque mira, eso parece por ahí una misión Eso que brilla Vale, estamos en una aldea china Sur-west, tenemos arriba Si me sale, te lo digo Oh, vale Vale Vale, vamos a arreglar un taller de carpintería Habrá que seguir el este Ahí al lado es este Vale Hay que limpiar objetos O sea, toda la basura está tirada, ¿no? Y tiene que haber por ahí un martillo Y digo yo que todo esto se nos queda en inventario, ¿no? Sí Para el troque es que se quedan en inventario Eh Ahí tenemos Ese es el martillo Vale Ah, para recoger piedra, por ejemplo Resaltar con control izquierdo En realidad se recogen los recursos Vale Y para darle para atrás sin escape No Hay que bajar más Para arrastrar las cosas del hotbar Vale Entonces yo Con control izquierdo se ve lo que puedo darle Anda Mira Esas piedras azules Pero va poniendo No, 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 no Que la piedra Uy, la piedra El Está perdiendo durabilidad Nuestro mazo No me da la gana Si voy recogiendo esto Voy recogiendo O sea, vamos a ir solamente lo que uno pueda partir Demasiada madera veo yo aquí Pero toda esta La puedo quitar así a mano No voy a romper el martillo Estamos tontos Ala Reparar el suelo de edificio Mira Se puede reparar todo esto Con más cuatro de piedra Vale Ta, ta, ta Requiere stone Cantidad en el inventario Y con el martillo Vale, vale, vale Impresionante Lo rápido que lo has hecho Gracias Está haciendo artesanía Para procesarlo como recogido Mira Aquí hay otro mazo Primitivo Vamos a tener dos Vale Para cambiar la herramienta Por aquí veo un hacha Si le damos al dos o al tres Vamos cambiando Y si le doy al inventario Puedo coger una de estas Y dejar la guarda Para cuando la necesite Oído Y así tenemos mazo y hacha solamente Y podemos hacernos nuestro propio mazo Vale ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ve a la mesa del carpintero Y construye tablones de madera La mesa del carpintero Será la que está con una marca Para interactuar Lista de objetos que pueda hacer Y craftear Y lo que tardaría Entonces Esto sería aquí Le diríamos que esto Para hacer esto ¿Qué tenemos que hacer? ¿Postes o tablones? Tablones creo Le daríamos artesanía Y me pongo a hacer tablones Sin hacer yo nada Mira sin manos Buen trabajo Buen trabajo está claro Tienes manos habilidosas Lo sé Necesitas arcilla Para construir el muro En la cantera cercana Pues habrá que ir a una cantera Por arcilla ¿Qué estará? ¿Se marca en la brújula hacia donde tengo que ir? No No veo yo ninguna marca Ah sí Aquí Vale En 60 pasos en esa dirección Que será por este camino Mira ahí abajo Y habrá una cantera Mira ahí Uy Qué bien la cantera de barro Recoge recursos Encuentra arcilla, arena, piedra caliza, piedra, madera y pescado Usa herramientas Necesitaríamos una pala por ejemplo Conseguiríamos otros objetos Pero pala no tenemos Habrá para aquí alguna Seguro ya veréis Ah aquí Alguna como esta Entonces si me voy ahora al 3 Tendría la pala para Y he conseguido 26 ¿Cuánto se lo conseguís? 40 Coge el martillo y ponte manos a la obra Así que habrá que volver A hacer cosas allí en En el edificio aquel, ¿no? Sí, mira, aparece en azul Lo que hay que arreglar Ahora que ya tenemos el barro Podemos arreglar La pared está Fantástico Y esta otra Y esta otra Bien Estoy tratado para la construcción Gracias, puto loco Uy, cómo te digo el martillo Vale, estructura de madera Usa la estación de corte para hacer un troco Y colócalo donde hace falta La estación de corte Que es esta, ¿verdad? Tenemos que traer Aprendo que lo necesitas El tronco ya está Suministra A ver, quiero utilizar esto Hay que añadir recursos a la cesta No tenemos madera Tendría que coger maderos En general O sea, venirme aquí Por ejemplo, tú Esto me ha contado como madera Solamente el acercarme aquí Pero aquí necesitaré el hacha En todo caso A ver si rompo el árbol A ver Cae, cae, cae Cae la lío No cae encima de nadie, ¿no? Espérate que está girando Espérate que está girando No me cae en el edificio ¿No? ¡Pum! Correcto Y a esto sí que son troncos de madera Que puedo coger Para colocar en la estación Deduzco Coge este Y esto solo se puede hacer algo con él Pero bueno Dirección a la estación No hay suficiente madera ¿Inventario? ¿Cómo que no? Tengo 23 Vale, tengo que hacer algún tipo de madera entonces Tengo que hacer En vez de tablones Postes de madera Antes, Annie Y esto sí que me valdrán Digo yo para Ahora lo vemos Para poner aquí A ver si es verdad Mesa caballete ¿Será este? No Vale Ah, obtener madera 13 de 30 Caballete completado Usabilidad de capitán Me lo tronco de madera En el rapista Y un completada Es que no tengo madera suficiente Son 13 de 30 Lo que he conseguido Me voy a ir más para aquí arriba Para tampoco reventar Los árboles de la aldea Y me va bajando La comida y la seza Así que tendré que comer Antes o después Píllalo todo Pillamos, pillamos Que tenemos 23 de 30 Ven aquí Bueno, pues ese no Pues este 28 de 30 ¿Y tú? 30 de 30 Ahora sí que lo hemos conseguido Me deja alguno No Ahora sí A ver si ahora sí Ahora sí Ya hay 30 de 30 Y si ahora me vengo aquí Vale Y ya tenemos ahí Lo habéis visto Aparecido Coge la viga de madera Del montón Y repara la estructura Del taller Ahí yo voy Cantidad de recursos Que se necesitan Pulsar para coger Cerrar Entonces cojo una Y la ponemos donde hace falta Que no sé dónde es Puedo coger más de una A lo mejor Tienes cantidad máxima de troncos ¿Y ahora qué? Vea la pila Atrás completado Coge el montón de troncos De la pila Construir ¿Construir qué? Uy la gallina Tranquila Gallina Tranquila ¿Y esto dónde lo llevo? Porque es para arreglar Por aquí supuestamente Una viga ¿Pero qué viga? ¿De dónde? ¿De la viga de qué? ¿De aquí? No, ¿verdad? Botón izquierdo Construir Tronco Tiene cantidad máxima De troncos Vale Transportar a la caravana Oh Pila de troncos Ojo Ya no están ¿Y ahora? Aparece como cargando Pero no Vale Vale Y si le doy entonces Así Los coge todos Pero aquí caravana ¿Dónde la ha metido? Algo Algo no le estoy ando bien Por eso estoy mirando Porque coge el montón De troncos de la pila Los tengo Pero los puedo volver a dejar ¿No? No, pero si le doy aquí Ahí sí Tampoco Tendré que ir a la caravana ¿Pero dónde está la caravana? No, no El sitio que me marca es este Vale Botón izquierdo El ratón Nada Tronco Nada Y mis troncos Tronco Me aparece el símbolo De cargar ahí Pero no veo Que es lo que carga Supuestamente Me lleva toda la caravana Botón derecho Nada Botón izquierdo Nada Los llevaré todos Y encima Poste de madera Madera No, no, no Y la famosa caravana ¿Dónde está? Tú eres máquina No, no, no ¿Veis vosotros Una caravana con tronco? Porque yo no la veo Ya se habrá ido lejos Mira, para pila Mantener lo mismo Aquí la gente Hablando Pero realmente No sé qué he hecho Con esto Lo he hecho Desaparecer De eso estoy seguro Mantener No está ¿Estaría puesto En el sitio Onde se va a construir? No, tampoco No habrá que construir aquí No, va a ser que no Casi estoy rompiendo El martillo Lo habré almacenado No aparentemente Por aquí me voy ¿Qué he hecho con toda la madera? Coger el montón De troncos Pero ¿Dónde? A ver Creo que lo he cogido Pero ¿Dónde lo he dejado? Porque pone Y llevar a la caravana Pero ¿Dónde está la caravana? Si le doy al mapa Puedo ver Puede estar aquí también Porque hay como un carro Para que a lo mejor Está más arriba Y de la caravana Lo puedo volver a mandar Otra vez al ¿No? Pues no No veo yo por aquí Caravana alguna Tendré un pesquillín más A ver si veo algo Pero no, ¿eh? Nada, caminos Caminos Playas Me enseñarán a pescar Sabéis que es lo más sencillo, ¿no? Que vuelva a darle Que me rompa unos cuantos troncos Los coja Los mande para allá Necesito 30 de madera Creo que eran Y ya está Porque esto seguramente Habrá que arreglarlo Y alguna cosa así Más del estilo Y por aquí Entre los árboles No veo ni caravanas Ni caravanos Ahí abajo está lo del barro Por aquí hay desniveles Piedras Un camino Pero ya Pero ya Pero ya Por lo que os he dicho Lo volvemos a intentar Si para algo tengo la herramienta Cogemos esto Y pudo Venga, rompe Que se haga trocitos Ahí estamos Pues ahora puedo cogerlo todo Y me lo llevo Sabiendo que necesito 30 Hago ahora 30 de estos Y ya está Y reviento estos Tres árboles Que tenemos aquí alrededor Y todo Venga Porque hasta aquí Lo hemos hecho bien, ¿no? No, no, no Que va directo al edificio Pues nada Edificio menos Ya está Ya está Cojo esto Cojo esto Cojo eso No sé si tengo 30 Ahora lo miro ¿Se podrá hacer leña con esto o algo así? No No me deja cogerlo Pero mira Esta de este Que no había visto Ese de ahí Ya está cogido Inventario Tenemos 30 Tenemos 43 Así que podemos volver ahora aquí Y le decimos Cesta para madera Nos venimos aquí Caballete Tú, 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 tú Ni eso se tiene que llenar ahora Se ha llenado Perfecto Una vez lleno esto Coge el montón de troncos de pila De la pila Entonces Así está Tanto los troncos Como las demás materias de construcción Son demasiado pesados Para llevarlos Solo los podemos mover De un sitio a otro Manualmente Por eso los almacenes Son montones en el terreno En las concentraciones de producción Oído Aproximate a la pila de vigas Y coge tanto material Como necesites Ya está Recuerda que los materiales De construcción Se colocan A diferencia de otros objetos Basta Coger el tronco Y poner el lugar designado ¿Vale? Y es Ah, ah, ah Este es el lugar designado Esto sería No, aquí no Dentro de una viga es Mmm, sí, sí Que es esto Tronco Los tengo encima Ah Cojo uno Y ahora sí es el material ¿No? Cojo otro Vale Cojo otro Si se deja Y ahí Algo más complicado Elementos de madera A ver Dañada Usa un tronco Pasado Porque estoy en una nueva columna Ya está, ¿no? A no ser que esté en otro sitio El sitio es Aquí Que es ahí Vale Cojo uno Y voy directamente Allá arriba Cojo uno Y aquí directo Salta Salta Y ahí Pues otra cosa más hecha Permites que mostrarte Ocupación completando Tengo hambre Y tú Iniciado Ah Buen trabajo El viejo taller del carpinter De un aspecto estupendo Gracias por tu ayuda ¿Necesitas un descanso? La verdad que sí Conozco una receta Deliciosa bola De pescado perlado De Hubei En caldo con arroz Como ingrediente principal Oye, me estás dando hambre Date una vuelta Para buscar esta planta silvestre Esencial Para este exquisito plato Vale Ahora hay que buscar una planta Qué bien Y puede estar en cualquier lado ¿Y cómo sello la planta? Arroz Y semilla de arroz Vale El arroz crece en agua Tiene que estar por aquí arriba En algún sitio de estos Puede ser esto No creo No, no, no Esta gente seguro Que ya ha cultivado arroz Vamos que me queda atascado Seguro que por aquí Tienen algunos Cultivos de arroz ¿O no? Sí, mira Aquí adelante Aquí adelante Todo esto es cultivo de arroz Pero no hay nada cultivado ¿Y cómo consigo llegar a las semillas? Me dice Vete por ahí Encuéntralas por ahí Sí, pero aquí no hay Ah, mira esto No, estos son yerbajos Explora el valle Para encontrar arroz Qué huevos Pero no puedo cultivar arroz Porque no tenemos arroz Venga, sigo explorando ¿Nadaremos? Me está mordiendo algo Creo que serán pirañas Y se me estaban comiendo Sí, señor Creo que eran pirañas Y se me comían Mirad la vida Cómo me ha quedado No creo que sea Por no saber nadar Yo creo que es eso Que son pirañas Y de China Me lo espero Hola, señor del barco Me la quedo O cuando tenga que aprender A usarla Sí, sí Yo creo que los pescados Son pirañas Pero bueno Ahora tengo que encontrar El arroz por aquí Por el valle Vete tú a saber Cómo es la planta arroz Que hay en el valle No No Esto es caña de bambú Esto es bambú Esto es bambú Esto son le hechos Yo exploro Pero aquí no hay arroz Guapis Esta se le puede dar un aire Pero Se le puede dar un aire Y es Y es Esto no Esto parece una col Más que otra cosa Rábano chino Bueno, pues así tenemos Otro tipo de producto ¿Esta flor qué es? Lino Pues cógelo Para hacértela Por aquí más lino Pero yo no quiero lino ahora Voy a coger Por tenerlo Otro rábano chino Sí, pero arroz no, ¿eh? Mucho rábano chino Veo yo por aquí Mucho rábano chino, ¿eh? Voy a buscar arroz Arroz y lino No Rábano chino Rábano chino Esto es hierba Aunque se le parece Más para abajo A lo mejor Esas piernas Que me quedo sin ellas Esto es No me da que es más rábano chino No, solo es el hecho Ahí en la orilla A lo mejor Es que aquí en la orilla Es donde es más fácil que salga Ojo que pierdo la fuerza De correr rápido Mira, todo esto no es No es Es que se le parece Pero esto es Es otra cosa Que no es arroz No, no, no Esto es todo bambú Bambú ¿Cómo me lo esconden tanto? Mira, esto es arroz Por lo menos Me cuesta encontrarlos, ¿eh? Allí hay otro Si hubo pasantes por aquí Este no estaba Deberán aparecer Según bajo gente Unos aparecerán otros O algo así ¿Viste por aquí otro? No Ya volvemos a los rábanos No, ahí hay arroz 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 Rábano y cebolla Vale Necesitamos una Tenemos Esperamos los picos de la montaña Para encontrar cebolla Vale Tenemos rábanos Las cebollas están más arriba Supuestamente Con el no se que de la montaña Vale Seguiré los caminos Al pie De las montañas Por aquí tiene que haber cebollas Supuestamente Que llevamos 25 minutines Va Llevamos poco ¿Puede ser esto? No No, pero no Estarán muy lejos Ya estamos en las montañas Cebollas de montaña No, helechos Elechos Madera Cógelas Por si acaso Te hace falta Anda No, pero buscando Rábano chino No es lo que voy buscando Estoy buscando las cebollas La cebolla Tendrá Mi arroz Más arroz El tallo de arriba De la cebolla Es que yo todavía no lo he visto Cuando lo vea diré este O se parece a este Porque si he visto cebollas En mi vida Más arroz Que no es así despigado Es más Un palo Un troncho más gordo Pero no veo ahora ninguno Ojo Otra pala Para coger arena Ya tendremos que venir a por ella Si hay aquí arena Habrá que venir a por ella Arroz Pero no he visto niña cebolla Lino sí Pero cebolla no Arroz Para cuando lo necesite Hacerme comida Que me estoy muriendo de ámbito Arroz Arroz Esto es cebolla Uff Creo que no lo encontraría Una más necesito Una cebollita más Allí No es literal Pero bueno Es lo más parecido a cebolla Y aquí he visto Otro par de ellas Vamos a la plaza principal De una carrera Vamos Que se nos baja la energía Toma copi Hostia la salud Que mal está Ya volvemos Volvemos Estamos de camino a la aldea Procuraremos no morir antes Creo que hubo bien encaminado Está ahí abajo Pero no he visto paquí cebollas Que a lo mejor también había por aquí Aquí estaba más arroz Bueno para allá al fondo había más de todo En la plaza principal de la aldea En la plaza principal de la aldea Llegamos Muy bien Pulsa cup A primer menú de construcción Y seleccionar Elegir cría y agricultura Elige el campo de cultivo Elige el tamaño del campo Pulsa el botón izquierdo Para colocar y poner Sostener azada Planta las semis Recoge las cosechas Recoge cultivos Cerrar Vale con la Q Con la Q Máquinas de artesanía Cría y agricultura Campo de cultivo Que lo marco yo donde yo quiera Por ejemplo Aquí en medio de la plaza En medio de la plaza Ahí Ah no El siguiente Que sería Así Anda Y ahora la azada ¿Dónde está la azada? Me la toca hacer yo Azada Sí Artesanía Y me la coloco yo ahora Cuando esté Una azada ¿Dónde está mi azada? La tengo encima En el 4 está la caña Tendría que estar en el 5 Así que estará en el inventario Aquí Hay que arrastrar así ¿Oído? Pues tenemos azada en el 5 Correcto Completado Vale Semillas Hay que plantar de las 3 Así que hay que hacer 3 campos de cultivo Así que volvemos a la Q Ponemos aquí otro Otro Que va a ir desde aquí Hasta aquí Y hasta aquí Y a este otro otra vez En el 5 Hacemos lo mismo Y lo haramos Y uno más aquí Porque son 3 tipos de plantas Y nos venimos Toma un pelillo del bigote Hacia arriba Me hace cosquillas en la nariz Es una mierda En la Q Así Y ponemos otro Desde aquí Hasta aquí Y hasta donde llega Así Perfecto Azada en la 5 Ponemos Vale Inventario Tenemos que tener rábano chino No Lino tampoco Semilla de lino No Semilla de arroz Voy a poner aquí Mazo, mazo Semilla de cebolla Solo tenemos 2 tipos de semillas Pues así andamos Entonces En la 3 Cultivado Y en la 4 Sí, sí Que tiene mucha hambre Cultivado Y se me faltan semillas de rábano Entonces No tengo nada para comerme Una cebolla sola Inventario Si la pongo Ahí Le doy al 3 La como con los palillos Ahí está Pero Se me ha quitado un poquito el hambre Lo que tengo ahora es sed ¿Y cómo bebo agua? Simplemente acercándome ¿No? Mira, el agua está Solamente van a acercarme Aquí me vale Es muy natural Ahora lo que necesitaría Es La La comida Coge una cebolla Pero puedo comer otras cosas Lo que no tengo son semillas de rábano No las veo yo Inventario Semilla de arroz Semilla de lino Semilla de Radishis Aquí está Ahí está Vale Pues hacemos un campo de cultivo Para las La Radishis Y ya está Ponemos aquí otro campo cultivo extra Que viene desde aquí Hasta Así Y así Le ponemos azada en la 5 Aquí La Radishis Está en la 3 La hacemos así Completado todo Un buen lugar de pesca Vale Pues a pescar Ven dice Ven Pero no me dice dónde Estar allí esperándome O algo así Porque otra cosa Es que sé dónde es Porque como es esta antes Ya tenemos la caña El estanque de pesca Pulsa Para coger la caña Se tira así Se recoge hacia arriba Vale Aquí estamos Hemos llegado Vista Si ves un banco de peces Es una buena señal Vale Lo primero La caña La vamos a poner Por aquí Y la pala Por aquí Por si la necesitamos Vale Salimos de aquí Ponemos la caña de pescar Lanzamos Y se recoge Con el mismo que se tira Oído Así que cuando se mueva Recogemos Vale Hay que esperar Que algún pez pique Venga Picas Tontorrones Si lo estáis deseando A ver cuál es el primero Que me pica ahí Venga Bobotes Vamos Ahí 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 Se ha movido Vale Y también necesitamos Huevo de gallina Que bien Ahora hay que ir a la gallina A coger unos huevos Pero bueno La gallina está por aquí Me muero de hambre Venga Que ya estamos A la de los huevos ¿Cuántos? Un huevo Ya está Vale Recogemos las cosechas ¿Con qué? Arroz Cebolla Pero Ah Con la E se recogen Perfecto Fogata resistente Pero me quieres matar Construir una cocina de campo ¿Dónde? Un fogón Aquí en todo el medio Que hay que darle Elige cocina de campo Tal 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 Que es una hoguera Para que luego Todo esto vuelva a lo mismo Vale Entonces Aquí no En la Q Transporte Andamios Máquinas Talleres de artesanía Ay que no lo he mirado Talleres de artesanía No Transporte Aquí Producción al aire libre Cocina de campo ¿Qué me falta? Madera y piedra Lo cojo ahora A ver Ya tenemos piedra 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 Madera 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 Mira cuánta madera Como no puedo hacerlo ahora Me voy a cagar En San Pito Pato A ver Quiero mi fogón Antes de morir Tú Aquí Aquí Y aquí Hostia Si es grandote Así Cocina Amasa la masa Preparar porciones de algúndigas El pescado caldo ¿Cómo? Harina de arroz Artesanía Vale ¿Qué más hay que hacer? Madera Corazón de cocina Para cocinar Bolas de pescado De un jubeco No sé qué Ya ¿Y el pescado? Ahí arriba Pero yo tengo que hacer bolas De estas ¿Dónde están las bolas? Masa madre Arroz Dos más de arroz Vale Ahora podemos hacer Que siga habiendo Espérate Para preparar Masa Mezcla la masa Que nos hayan recogidos En el corazón De cocina Para cocinar Bolas de pescado No hay no Es aquí Masa madre Artesanía ¿No? Ahora ya sí ¿Por qué no está la masa hecha? Arcilla Tal No sé qué ¿Y si me vengo aquí? Artesanía No sé a esto Lo que haya que hacer Aunque no sea esto Lo que me voy a comer Porque si me voy a morir De hambre Y lo he tirado Para afuera Porque no tengo hueco Vale 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 ¿Y si tiro la piedra? ¿Un palo o algo? Ya sé que el inventario Está lleno Lo veo Que lo estoy viendo Que está lleno El inventario ¿Cómo vacío el inventario? Yo lo que quiero Es comerme esto Ahora Sé que el inventario Está lleno ¿Cómo lo arreglo? No puedo tirarlo así Vale Así lo puedo tirar Oído Y ahora ya puedo coger Esto Y puedo ponerme Esto Aquí Y le puedo dar Al 3 Y darle a comer Y ya por fin No me muero de hambre 9 8 7 Mirad la barrita Como va subiendo Va subiendo la barrita 5 4 3 2 Y ahora ya me concentro En lo que toca hacer Vale Usa la mesa De cocina de campo Para preparar Masa Voy a ir tirando Otras cosas Que tengo por aquí Por ejemplo La arcilla No me hace falta Tírala La caña de pescar Sí Hay que más arcilla Tírala Y ahora tengo espacio Vale Tenemos que hacer La masa Vamos a coger El arroz Harina de arroz Así que Harina de arroz Artesanía Usa la mesa de cocina Vale Artesanía En ella estamos Masa madre Será pastel Que necesita Harina de arroz Harina Y pasta No será pasta Lo que hay que hacer No será pasta Que le llaman Masa Y no es pasta Porque masa ya tengo O pastel Voy a hacer Uno de cada Y ya está Artesanía Voy a ir a por más huevos Ah Y sí que era el pastel Era el pastel Y ahora sí que podemos hacer Las bolas de pescado Aquí, ¿verdad? Que se llama Miva No bolas de pescado Artesanía Y ahora ya hacemos Las bolas de pescado De Hubei Claro, si le ponen nombres distintos Pues uno no se entera Vamos a para atrás ¿No? ¿No son estas? ¿No? Albóndigas de pescado En caldo de Hubei Era esto Cinco arroz Cuatro rábano chino Tres cebollas Un pescado Y un pastel Volvemos para atrás Vale Harina de arroz Artesanía Harina de arroz Artesanía Menos mal que tenemos arroz Harina de arroz Artesanía Ahora necesitamos Un pastel Me hace falta un huevo Pero voy a por el huevo Lo tenemos ahí las gallinas Así que vamos a por el huevo O las gallinotas Voy a coger un par de ellos Para tener ahí unos pocos Por lo que podamos necesitar Aquí avariciosos Pero es por si fallamos Vale Aquí Hemos dicho que hace falta un pastel Artesanía Lo tenemos Vale Salimos de aquí Y venimos aquí Y teníamos por aquí Albóndigas de pescado Con arroz Esta de aquí Artesanía Y esta sí que es la de Hubei A la tercera va la vencida ¿No? No salió, no salió Bien La completamos 40 minutos otra vez Salimos de aquí Y lo tenemos en el inventario Importante Mira, la amiba la tenemos Y las albóndigas de pescado Las dos cosas Puedo comerme lo que quiera De las dos A ver Este plato le decimos Poner en la zona montañosa Libra de Chinetal Y esto es Albóndigas de pescado Vale Salte de aquí Vuelve con Jun completado Cómete las bolas de pescado Así que Mira los otros Ahí moviendo los brazos Parece que van a seguir volando Ponte Esto que se yo Aquí Donde la azada Le damos al 5 Y comemos ¡Qué rico! ¡Muy bien! A tope de todo ahora Aquí te enseñaré Cómo se puede usar Para construir estructuras Más duraderas El horno de un mortero de campo Vale Elige el horno de mortero Inserta Arroz Piedra caliza Pulsa colocar madera Queda el mortero Cerrar Bueno, más o menos Entonces Si yo me vengo ahora aquí Por ejemplo A la plaza El pueblo Este es la de la plaza El pueblo Aquí Y le digo que quiero No Aquí Que quiero esto Y que quiero Horno de mortero Sí, horno de mortero Piedra y arcilla Pero arcilla tenemos Está cerca La piedra es lo que no sé Si tenemos A ver Poca piedra Mira por piedra Y arcilla tenemos aquí Tres de arcilla Perfecto Las que necesitábamos Voy a coger aquí Cuatro piedras Que hayan por aquí sueltas Y ya está De las que puedo coger Sin tener que andar Cortándolas ni nada Esa no Esta no Pero esta sí Esta también Y esta también Vale Ahora ya sí que vamos a poder Entonces nos venimos aquí No, aquí Ahí y ahí Y lo ponemos aquí Buen trabajo Te necesitamos piedra caliza Esta roca amarilla Arrastrada por la corriente Es fácil de encontrar En el agua Busca piedra caliza En el lecho del río Usa el pico Para coger la piedra caliza Y es amarilla Tenemos el pico En el uno Será esta, ¿no? Agua No ¿Será esta? No Es aquella Esta piedra amarilla Ya, ya Te veo que ¡Pum! Pero estamos consiguiendo Nosotros el inventario Piedra caliza Piedra normal Yo no veo aquí Piedra caliza En ningún lado Hay que darle Cien veces No hay alguna más pequeña Es que vamos a romper Antes el hacha Este que tenemos No nos tendremos Que hacer otra No empujar El botón pulsado Tengo que darle Todas las veces Tengo que darle Cien clics al ratón Vale, me quedé sin pico Pero tenía en el inventario Otro Que me he dejado yo Aquí Esto es un mazo Pero tendría que hacerme Un pico Hacha de pico Caro Ah, artesanía Y no sé por qué Me da con esto Voy a picar antes A ver si Esto Claro, esto es la que hace De pico Entonces en el 1 Fíjate 54 32 13 Ahí lo tenemos Vale Ahora vamos a hacer Morteros Según esto Por si acaso Voy a coger algo más Que conociéndome Vale Conociéndome Me faltarán piedras Entonces Nos venimos aquí Después de Piedra, caliza, arroz En el horno mortero En el cambio En el fuego En la continuación Mezcla los ingredientes Entonces aquí Y aquí Cubeta de mortero No Presionar No sé si Se estoy haciendo bien Tiene que echar 30 de arroz No tenemos suficiente arroz Pues vamos a por arroz Que como bien dice este Aquí crece cual plaga Nos venimos para aquí En la montaña Y todo el que veamos Lo cogemos en un momento Estaba a la mitad De arroz Y una cebolla Cogela también Arroz Arroz Por aquí más arroz Otro poquito más Sí, sí Es lo que dice este hombre Esto es una plaga Es niña recta Por aquí algo más Mira Por aquí hay Ese de atrás Por lo que sea No lo he cogido Venga Cógelo ¿Alguno más por aquí Que yo no vea? No, me había aparecido Pero no Por esta parte de la montaña Hemos ido antes No me suena a mí Haber venido por aquí Por aquí un rábano chino Otro rábano chino Otro rábano chino Para hacer muchas recetas De bolas de pescado Mira Arroz Y según bajamos Podré hacer más Casi seguro Pues nada Hasta aquí Porque ahí arriba llegamos Uy Ya que estamos aquí Y voy a ver Donde llegamos Ya por mera curiosidad Y ahora espero no caerme Obviamente Porque me parto las piernas ¿Qué es esto? ¿Qué es este sitio De aquí arriba Que acabo de encontrar? Oh Hay dalgas Un cofre ¡Hombre! ¡Hombre! Por haber venido Mira Tú te vienes aquí Mazo de metal Tú te vienes aquí Hacha de metal Tú te vienes ahí Un hacha de metal Un hacha de metal Que se guarda aquí De llevarme más hachas Pero es que luego nos llevamos Nos quedamos sin espacio Volveré Ya sabiendo dónde está Volveré Y si me tiro Me pasaría algo Así que me parto las piernas Y me mato seguro Entonces vámonos con cuidado Pero es que diferencia Con esto podemos picar Cualquier tipo de piedra seguro Como estas Míralo Un Dos Cin Y ti Ahora Y hemos conseguido trece piedras Por mi cara guapa ¡No! Mis piernas Lo sabía Arcilla Arcilla Con cuidado Que no tienes vida Tendría que comer algo más A lo mejor Tenía yo por ahí Esta otra Para algo así Entonces Le di al cuatro Me como esto Seguramente algo de vida Recupere, ¿verdad? Sí Recupero vida Y mientras aprovecho Para coger un poquito más de arroz Porque voy a cocinar más cosas Y este arroz Hemos pasado por aquí antes Y no estaba Pero bueno Ahora ya sí está Ya llegamos aquí A la aldea otra vez Con un montón de arroz Treinta necesitábamos Pero tenemos de sobra Aquí hemos dicho Que hace falta Veintiuno Veinticuatro Veintisiete Treinta Vale Lo hemos presionado Y ahora qué Treinta Vale La madera Ahora falta la madera Ahí Presionar 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 F Y esto se cocina Antes no sé qué es lo que he hecho A ver el inventario Que tengo para aquí guardado No, no Tenemos arroz Diecisiete arroz Pues hay algo que he hecho Y no ha funcionado Por lo que parece Para recoger mortero Presionar Presionar Ah no, mira Va cayendo ahí Por lo que sea Noto recursos necesarios Cinco de diez Cero de diez Todavía tenemos Habrá que echar aquí más arroz Quince Dieciocho Veintiuno Veintisiete Treinta Y a ver Esto seis de diez Vale Tiene que ir entonces Haciendo siete de diez Ocho Venga Nueve Venga nueve 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 Veintiuno de treinta Bueno, me falta madera entonces Ahí está Ese ha sido el problema Me faltaba madera Pues con cuatro de cincuenta Nueve de diez Dieciocho de treinta Dieciocho de treinta Diez de diez No tienes el recurso necesario A ver Diario Horno mortero Aquí está Elige el horno y lo pones Pulsa colocar Poner arroz en la estación De arroz pegajoso Vale Pulsa y colocar Poner piedra caliza En horno de mortero Vale Falta de arriba La piedra caliza Madera en el horno Crear mortero Vale Me falta el mortero Eso es lo que pasa Entonces Cerrar Y aquí lo mismo Falta ahí arriba La caliza Ahora ya sí Solo tres Ah no Vamos llenar hasta treinta Y habrá que echar más madera Para que caiga la caliza También Anda Madera de esta Cojo cualquiera Madera Otro palito más Otro palito que más Por aquí habrá en el suelo Tirada en muchos sitios Madera Madera Ramas Ramitas de madera Necesito Venga Pobre tecao Pobre tecao Es que lo estoy oyendo El teclado mío Y está el pobrecito Clac, 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 clac Oye 52 minutos de vídeo 52 minutos Y el prólogo aquí Sigue Y sigue Y sigue Todavía podemos hacer Muchas más cosas Por lo que parece Venga, venga Madera entraba Hasta 50 Pero estoy cogiendo mucha Voy a meter ahí Toda la que entre Y que quede el fuego Todo lo que te ha que durar Por aquí hay más tirada En el suelo Es que como sé que tira por el suelo A ver si con la que pongo Ahora nos vale A ver Al horno F Y llénalo de madera No hay más madera Pero ahora Por algún casual Está bajando ya la arcilla Si, mirad 1 de 10 Ahora lo que dure el fuego 2 de 10 18 de 50 Pues no tengo más madera Espero que llegue a 10 de 10 Sin que se acabe el fuego 3 de 10 18 de 50 Vale, se va gastando más despacio La madera 4 de 10 Esto va a pasar Por no haberlo leído rápido 5 de 10 Ahora, pues a esperar Esperemos Así, mirad Pues voy mirando Los whatsapp Epic Games Oh, es verdad Que hoy es jueves Epic Games Murder by Number Elder Scrolls ¿No? Online gratis Oh Vale Pues ya sabéis Hoy jueves Para vosotros sería sábado Pero el jueves había Algo tipo Elder Scrolls Ay, que no tengo más arcilla ¿Puedo apagarlo? Si, lo he apagado Para no estropear el este Arcilla, arcilla Que era en el río En el río Y además con el pico este La piedra amarilla del río Vale La piedra amarilla del río Que no hay Menos mal que había aquí algo 9 Pum 11 Pero 11 no es suficiente Voy a coger Esto también Bien de arcilla 20 Vale Aquí otra poca Arcilla Piedra caliza Estoy diciendo arcilla Es piedra caliza Y ahora esto Sí que me lo llevo Al Al horno Al horno Vamos a poner ahí lleno eso Pues esto es echarle arroz Y echarle el otro Para hacer mortero Vale Ahora sí que Encendemos el fuego Voy a echarle ahí un montón 30 30 Entra Y aquí ya empezar a poner 6 Y tal Y mientras me vira por madera Mira donde ha salido un rábano de estos Mira toda la madera que hay por aquí Tronquitos de estos pequeños Y otra Y otra Y otra Y ahora las echamos Toda esta madera la echamos ahora Coge 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 Al horno ese Que estamos haciendo cosas ahí en el horno Mira donde hay un hacha Y otra pala Hay herramientas por todos los lados De las malas Hay herramientas de las malas Por todos los lados Presionar 15 20 25 No hay más Y aquí como está esto 10 de 10 Ahora sí que podemos presionar el mortero Pues hacemos mortero Ya buen trabajo Ya se va a ver si te la apañas en el campo solo Construye un cantero de inventario Bueno aquí ya nos ponemos para procesar piedra y demás Pero es que llevamos una hora Así que vamos a hacer una cosa Muy interesante este juego Me ha gustado La verdad es que se hace muy interesante Ahí en el mundo del chino y tal No sé qué Pero ya vamos a empezar con edificaciones Nos va a llevar mucho trabajo Y vamos a estar hora y media Entonces por qué no Dejamos eso Para en un futuro Poder hacer a lo mejor una serie Cuando salga el juego definitivo Así que lo dicho Hoy lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Manitas arriba si es así Y nos vemos en el siguiente vídeo Chaito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!